Senta el Grupo Lata Siga, siga con la punta, siga con la punta Aquí estoy el DJ Ahí aquí estoy DJ Radio Lata Ahí se menea la cadera, la cadera se menea Se menea la cadera Culequita cate, culequita cata Culequita cate, culequita cata Yo sigo por, 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 por Me miras con tanta dulzura y hermosa criatura Tú mi bello ángel que llegó del cielo Soy un pobre siempre diablo que ocurrió con suerte Que logró tenerte por obra divina Pues en cada esquina te busqué Chacarrón, chacarrón, chacarrón Chacarrón, 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 chiquitigo Chacarrón, chacarrón, chiquitigo Chacarrón, 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 ch Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito. Cuidado con los cables. Para llegar a tu soñito, suavecito, suavecito.